Domingo 12 de septiembre del año 2021 no sé si alcanzan a percibir pero se está formando un arco iris un arco iris hermoso aquí en la playa se alcanza a ver que la marea está algo agitada desde este lugar estamos nosotros saludando a todos en general si se está formando un arco iris bellísimo vean se dan cuenta allá ahí va maravilloso desde este lugar enviamos saludos a todos en general a todas personas del país y del extranjero algunos seguidores que tenemos en canadá eeuu panamá venezuela ecuador guatemala el salvador chile república dominicana argentina les enviamos un cordial saludo desde aquí desde la playa qué bonito se ve en este día domingo 12 de septiembre del año 2021 somos testigos vea de ese maravilloso arco iris que se formó qué belleza de la naturaleza si lo alcanzan a ver es bellísimo acaba de formarse en este momento ese arco iris en la capital nayarita está cayendo una tromba según nos informan esperemos que todas las personas en la ciudad de teplique estén bien cuídense nosotros estamos en la playa y desde aquí les enviamos a todos en general muchas bendiciones que tengan salud y prosperidad pues con esto quiero despedirme de todos ustedes queridos amigos con esta escena maravillosa un arco iris recién formado vean qué belleza se despide de ustedes su amigo y servidor profesional voice master hasta la vista y hasta la próxima